Música Bueno, recibir iniciando esta semana a esta dramaturga, joven, directora teatral y actriz, Liselot Ning, pues es un lujo para todo este equipo de Cita Cultural. Liselot, encantada. Muchas gracias por invitarme. Sé que tienes un elenco maravilloso. Sí, sí. Agarraste la pieza de la Cenicienta. Yo les comentaba a los amigos antes de iniciar, cuando terminaba el segmento informativo, de que agarras este texto clásico de la literatura infantil, ¿no? Cenicienta, y reconstruyes, y reinterpretas, volteas, la cabeza la pones en el piso y los pies hacia arriba, ¿no? Exactamente. ¡Una cabriola! Exactamente, porque usted sabe que ella es Cenicienta actualmente, la historia de ella no tiene, no es elocuente por nuestra situación, por la posición de la mujer en la actualidad. Entonces, transmitir el cuento tal como es, no tiene sentido en nuestra sociedad principalmente. Entonces, he tenido que, ¿cómo contextualizar ese cuento y que repercuta? Y con lo que está pasando con las mujeres hoy. Exactamente. Y que, ¿qué descubre Lizelón Nin, qué le motiva, ¿no? A hacer uso de este clásico infantil y poder contar sobre temas como la desigualdad de género, el tema de la violencia contra la mujer. Hubiera sido cualquier otro texto, pero ¿por qué la Cenicienta? A mí siempre me ha causado mucha intriga ese cuento y la historia, la madrastra, su posición, la madre que muere y nadie sabe por qué. Entonces, me interesa en sí el cuento, pero luego surgió el conflicto de qué hago con él, porque no puedo, no puedo, no puedo llevarlo a escena. Y también un tema de maltrato infantil también. Exactamente. Digo, si lo vemos a la luz del análisis literario profundo del texto, ¿no? Sí, 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 y se plantea. ¿Tú sabes lo que pongo en esta niña de un modelo, qué, 14, 15 años, que tenías a fregar los pisos mientras? Sí, 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 sí. Siendo pariente de las chicas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo llevar ese cuento? Yo he tenido que reflexionar sobre la situación de la mujer en República Dominicana, pero a nivel mundial, que es un tema, que es un tema muy importante, porque usted, todo el mundo lo dice, o sea, nosotros nos esforzamos, tenemos que esforzarnos mucho más para hacernos notar cuando tal vez el género masculino no tiene esa dificultad. Aunque la obra es un tema de género, pero no plantea el conflicto, sino que quiere crear la igualdad, de cómo nosotros, mujeres y hombres, tenemos los mismos derechos. Claro, así es. Y cómo tenemos que comprender eso, que ya la sociedad tiene que comprender. Y que no se discrimine por el tema de género. Exactamente. Como que no se discrimine por ninguna otra condición, como por ejemplo, las preferencias sexuales. Exactamente. Que no sean discriminatorios, porque eso es privativo de cada quien, ¿no? El cómo tú vas a resolver tu vida amorosa y de qué manera y con quién. Y esos son temas muy polémicos y controversiales, ¿no? Sí. ¿Había que hacer un acto de irreverencia dramatúrgica? Mucha, mucha. ¿Quiénes te acompañan como actrices en este proyecto? Vamos a hablar del elenco, porque yo sí sé. Pero como este es un programa que precisamente su misión fundamental es difundir y promover lo que están haciendo los y las dominicanas en el arte y la cultura, no todo el mundo sabe que, por ejemplo, en ese elenco está mi querida amiga Johanna González. Exactamente, que es la Cenicienta. Que es la Cenicienta. Sí, Indiana Brito, Karina Valdés, Juan Manuel Gautier y Camilo Landestoy. También tenemos músicos en vivo, Yanela. Hay una música en vivo. Sí, tenemos... Tú has sido una innovadora de la escena dominicana. Recuerdo el espectáculo Lili Yoli, que hasta tuvo nominada a premios. Sí, en el extranjero. En el extranjero. Tú agarras a Lili Yoli e insiste en un tema femenino. En este caso, el tema de las obreras, de las mujeres obreras. Exactamente. El entorno laboral para las mujeres, el trabajo forzado, la mala paga, los salarios bajos. Vuelve e insiste otra vez en el tema de la mujer. ¿A dónde va esta reflexión? ¿Es Lili Celot Nin una dramaturga que está pensando la mujer de hoy y sus avatares? Yo creo que inconscientemente sí. Avatares, luchas, guerras, batallas. Yo creo que... Perdí la guerra, pero no la batalla. ¿Cómo es? Perdí la batalla, pero no la guerra. Yo creo que realmente hay un interés como dramaturga tuya en ahondar, en profundizar en el tema de la mujer de hoy día. ¿Es un feminismo teatral? Es como una necesidad. Es una necesidad de tuya como mujer, como artista. De transmitir lo que nosotras vivimos, porque es increíble eso. O sea, hay que decirlo, hay que expresarlo de una manera u otra. Así es. Y ¿por dónde va la estética? Bueno, no quiero decirlo. Porque hay un equipo técnico que te ha ayudado en la construcción. Muy bien, tenemos el cuento, pero el tema es cómo lo vamos a decir y a contar en el escenario. Tiene su protocolo. Tiene una estética rock. Ustedes van a encontrar música, canciones en vivo. Pero no quiero decir más nada. También, o sea, que hay un guiño a los musicales en esta propuesta de ella. No tanto. Es como una... Hay que ir a verla. Exacto. Porque no quiero revelar esas cosas. Entonces, Cenicienta es ella. Así es que se llama el espectáculo. Exactamente. ¿Cuáles son las pretensiones con este montaje? ¿Cuándo se presenta? Nos presentaremos del 11 al 14 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. De abril. De abril. Ajá, del mes que viene ya pronto. Exacto. Del mes que viene, mañana tenemos nuestra rueda de prensa a las seis y media en el Bar del Teatro Nacional. Estamos todos invitados. Hay detalles que aquí no se van a ofrecer. Exactamente. Pero que mañana sí. Sí, van a... Digo, mañana no. Mañana sí. Mañana sí. Mañana martes. Sí. Van a poder ver el spot del espectáculo y conocer a los actores y a todo el equipo. Así es. Hay muchas mujeres haciendo teatro y se están destacando. Sí. En la escena, dirigiendo. Indiana Brito, por ejemplo, acaba de ser galardonada como mejor directora, ¿no? Sí, que tiene una trayectoria. Tiene una trayectoria. Yo he tenido la experiencia enriquecedora de haber trabajado con ella. Claro. ¿Piensas tú que hay una nueva generación de mujeres que están escribiendo para ser representadas, que están escribiendo teatro para ser representadas en un ámbito en donde ha dominado, ¿no? Los varones, los varones. Los dramaturgos, es decir, pero la mujer ha escrito más poesía aquí en Dominicana, ¿no? Que teatro. Sí. Pero también yo le quería decir que siempre ha habido mujeres que escriben, pero ahora mismo se están soltando. O sea, todo el mundo, las mujeres ya. Aquí hay unos niveles de preparación, porque las mujeres están estudiando. Exactamente. Hay muchas muchachas, hay muchas jóvenes interesadas en estudiar teatro y en profundizar en el oficio, ¿no? Sí. Tú misma fuiste a Francia, estudiaste teatro allá. Exactamente, y que tal vez antes la mujer era un poco más tímida, pero ya no. En sentido profesional ya se están dando cuenta que sí, que en realidad siempre han tenido la capacidad. Entonces ahora nos estamos empoderando y tomando nuestros lugares en la escena teatral, pero en todas las áreas también. Así es, así es. Y puedo ponerte un ejemplo, por ejemplo, Dinora Coronado de los Estados Unidos, es una dramaturga que incluso ha logrado premios rescatando precisamente la historia de las mujeres, mujeres de la patria, el tema de la discriminación por ser mujer en muchas de sus piezas teatrales, ¿no? Sí. Es decir, que también la mujer no solamente está mirando al oficio en sí, sino cómo el teatro me ayuda a decir, como bien tú decías. Sí, a su propia voz. Mi discurso, ¿no? Sí. Pero hay un discurso liselotiano, teatralmente hablando, o niniano, de nin. Ah, sí. Hay un discurso y una estética. Sí, sí, hay un discurso. Y una estética, ¿no? Sí. Que te acompaña, que está ahí. Sí. Y que ha ido construyendo tu propio discurso escénico, ¿no? No es la cenicienta clásica. Ustedes van a ver algo completamente nuevo y un discurso diferente. Un punto de vista diferente de la cenicienta y que van a poder asociarlo a nuestra realidad actual, principalmente de las mujeres en República Dominicana. Así es. Bueno, pues hay que ir obligado en abril 11. Del 11 al 14. Del 11 al 14 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito. Y a escribir esas obras que puedan él y se lo de esas dramaturgias tuyas que se puedan poner a disposición de grupos y compañías jóvenes, ¿no? Y que hagan su propia mirada. Claro. Sobre tus textos. Yo lo que sí saludo es que las mujeres están escribiendo y están escribiendo para el teatro y en los últimos 20 años hemos podido asistir, ¿no? A un renacimiento de la visión de la pluma de la mujer, ¿no? Sí. Para ser representado en ese maravilloso arte, ¿no? Claro. Inexpugnable. Lleno de enigmas que es el teatro. Encantada, Lice. Mucho gusto. Gran honor. Felicitaciones a Johanna, a Indiana, a Camilo Landestoy. A Karina, Juan Manuel. A Karina Valdés y Juan Manuel. Y Juan Manuel. Mis felicitaciones a todos. Gracias. Ojalá puedan venir algunos antes de abril. Claro. Claro, pues queda hecha la invitación. Gracias, Yanela. Cenicienta es ella. Del 11 al 14 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Un espectáculo de Lice Lotnin y su compañía. Sanfob y otro teatro. Sanfob. Lo dije bien, Eloita. Sanfob y otro teatro. Así que saludamos este espectáculo. Hasta mañana, amigos. Hay más Cita Cultural. Les espero.